Buenas noticias para México. Este proyecto es único en el mundo y obviamente pertenece a México. Más específicamente, este proyecto orgullosamente está en Ciudad de México. Sí gente, empezó a operar el trolebus elevado y ya se pueden transportar las familias en las unidades. La ruta va a un recorrido de aproximadamente 8 kilómetros a lo largo de 11 estaciones. Este proyecto es único en el mundo y puede beneficiar aproximadamente 130.000 personas. Sí gente, escucharon bien. Puede beneficiar cerca de 130.000 personas de 22 colonias. Y tan solo por día podrían viajar cerca de 70.000 personas. Escuchemos y veamos un poco de este gran proyecto que demuestra una vez más que el presidente López Obrador busca soluciones y no excusas. Y día a día va llevando a México arriba de todo. Y como siempre te digo, deja tu like y comparte el video. Abrazo gente, se los quiere. Bueno, los datos generales, como saben, las 11 estaciones, 7.8 kilómetros, la inversión de 3.169 millones y la conectividad con el cablebus línea 2 y metro línea 8. Adelante. Aquí muy importante la seguridad estructural que lo fuimos mencionando a lo largo de las visitas. Bueno, están viendo imágenes de las pruebas dinámicas, estáticas y de vibración ambiental que se hicieron para confirmar que los modelos con los que se diseña se reflejen y tengan los mismos datos en campo que lo que se pensó conceptualmente. Entonces, todas estas pruebas se hicieron previas a la apertura en todos los tramos, confirmando que se comporta como se espera que se comporte estructuralmente. Adicionalmente, bueno, esto con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, con la Autónoma de Nuevo León, la verificación de los controles de calidad de soldaduras. Y además, lo que mencionamos de los binomios, la primera vez que en una obra, además del DRO y del corresponsable en seguridad estructural, tenemos corresponsables en seguridad estructural nivel 2. Tuvimos dos corresponsables nivel 2 y dos DROs adicionales. Todos ellos dando seguimiento al proceso constructivo y a ya la puesta en operación, llevando a cabo este tipo de mediciones y de obras. Entonces, bueno, y como parte de este seguimiento, pues están 806 instituciones que se hicieron con profundidad de 35 metros en las zonas donde se tiene detectado hundimientos o posibles hundimientos diferenciales, etc. Varias acciones que fuimos haciendo a lo largo de la construcción. Adelante. Y bueno, como lo hemos mencionado también, toda la obra alrededor del trolebus elevado. Los senderos seguros, 7.1 kilómetros, con todas las luminarias, con todo lo que esto ha representado como beneficio. Con murales, con alumbrado, con la repavimentación de 300 mil metros cuadrados, con la construcción ahora de cruces seguros para conectar con las estaciones, más todo lo que sembramos árboles y plantas y arbustos. Para fortalecer el transporte y movilidad en el oriente de la ciudad, se construyó el trolebus elevado. Cuenta con 11 estaciones. Tiene una longitud de 7.8 kilómetros. Beneficia a habitantes de 22 colonias de Iztapalá. Y potencializa la movilidad de personas entre el oriente y el poniente de la ciudad. El trolebus elevado trasladará 83 mil pasajeros al día, en un tiempo promedio de 30 minutos en todo el trayecto, con criterios de accesibilidad universal. El trolebus elevado es una obra en crecimiento y está planeada para lograr plena conexión. El trolebus elevado transforma la movilidad y el entorno urbano en una ciudad innovadora y de derechos. Les voy a contar un poco cómo ha sido el inicio de operaciones del trolebus elevado. Como saben, el día sábado inició a las 5 horas de la mañana, de manera ordenada, sin contratiempos, el servicio que va de Acahualtepec a Constitución de 1917, como se anunció. El servicio fue gratuito ese día y registramos una afluencia de alrededor de 49 mil personas. Los usuarios que vimos el sábado fue interesante porque son usuarios que estaban literalmente conociendo el servicio. Vimos personas que se subían y al igual que los primeros días del cablebus, iban hasta la estación terminal y ni siquiera se bajaban y se daban la vuelta en U para regresar. Estaban conociendo las estaciones, estaban conociendo el tiempo de recorrido, que es una importante preparación para cuando uno usa el servicio de transporte ya en un día de trabajo. El domingo 30, que ya fue una operación, digamos, normal, en horario de domingo, ya se hizo el cobro de peaje y tuvimos una afluencia de alrededor de 28 mil personas. La que sigue. ¿Qué es lo que sabemos, digamos, de la operación? Pero también conversando con usuarios, con usuarios nos han reportado que recorridos que se hacían en una hora o incluso más de una hora, por ahí 20, ahora solo se hacen en 20 minutos o 11 minutos. Tenemos usuarios que salen desde Acahualtepec, digamos, en el extremo para llegar a Constitución de 1917, están haciendo un recorrido de 20 minutos, pero también tenemos afluencia importante en la estación de Tecoxtitlán, más o menos en eje 6, y estamos hablando de un recorrido de poco más de 12 minutos, el que se hace desde ahí, hasta Constitución de 1917. También se distribuyeron, están todos los mapas en las estaciones, pero también se distribuyeron unos mapas de bolsillo para que las personas conozcan cómo el troleobús elevado, no solo cuáles son sus estaciones, cuáles son sus horarios de servicio, cuál es su costo, sino también para que sepan cómo se integra el resto de la red de movilidad integrada, de tal manera que puedan hacer viajes más largos, haciendo los transbordos necesarios, como decía, como puede ser en la línea 8, o incluso como vemos que hay usuarios compartidos entre el troleobús elevado y la línea 2 de cablebus, que también sale de Constitución de 1917. El troleobús elevado tiene un horario de operación, como el resto, casi todos nuestros servicios de transporte, de 5 de la mañana a 12 de la noche, del lunes a domingo, con un costo de 7 pesos. La flota total ahorita asignada son 30 unidades articuladas y sencillas. La capacidad de las sencillas son 85 pasajeros, la capacidad de las articuladas son 142 pasajeros. Como hay un prepago, es decir, se paga al entrar a la estación, en el momento que las personas están en el andén, se hace la apertura de todas las puertas, de la misma forma que en el metro o en el metrobús, para que el ascenso sea ágil, lo cual, insisto, vimos hoy en la mañana, también operar con mucha fluidez y mucha comodidad para usuarios y usuarios. Muchas gracias. Ah, perdón, perdón. Justo. Es muy importante, si es cierto. Como parte del programa de entrar en operación del trolebus elevado, se están chatarrizando 224 microbuses de la ruta 14. Esto quiere decir que el día de hoy ya salieron de operación esos 224 microbuses. ¿Por qué? Porque para que la empresa de concesionarios que ahora opera una parte del trolebus elevado pueda operar, se extinguieron esas 224 concesiones y las unidades físicamente están ahorita ya en dos patios, en donde empieza el proceso de chatarrización, que les mostraremos imágenes en estos días de cómo se va chatarrizando cada una de esas unidades. Pues ya operando el trolebus elevado, son 224 microbuses que son sustituidos en total por los 30 trolebuses que están ya operando, de los cuales una parte, son 14, 14 de los concesionarios que tenían los microbuses y el resto del sistema de transporte eléctrico, ya llegaron más trolebuses. Si fuera necesario, se incorporarían más trolebuses. Y están ya en obra las dos bajadas que van a ir hacia MISCUAC. Entonces, el trolebus estará operando desde la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hasta MISCUAC en algunos seis meses más o menos. Y después, la siguiente parte que es hacia Chalco, ya la estaremos presentando, porque la estamos desarrollando con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y con el Estado de México. ¡Viva México! 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 Gracias.